Nos dicen aquí que tenemos una cuerda de 60 cm, tomamos datos, 60 cm, con sus dos extremos fijos, de tal manera que va a ser una onda estacionaria, que oscila en un modo con dos nodos internos. Vamos a recordar lo de los nodos. En el modo fundamental, la n vale 1, tenemos los dos nodos externos y ninguno interno. Si tenemos un nodo interno, estaríamos en n igual a 2, es decir, en el segundo armónico. Y si tuviéramos dos nodos internos, nos encontraríamos en n igual a 3. De tal forma que, en este caso, como nos está diciendo que tenemos dos nodos internos, en la fórmula que vamos a utilizar luego, la n vale 3. Esto que acabamos de ver, lo podemos, como dejarlo aquí, pero un poquito más arriba, para que no estorbe mucho. Bien. Entonces, nos dice además que tiene una frecuencia de 200 Hz. Y que el punto central de la cuerda, es decir, el punto L sub 0 igual a 30, tiene una amplitud resultante de 2 cm. Tenemos que calcular la velocidad de propagación de las ondas, la velocidad máxima, la amplitud, etc. Pero antes de nada, tenemos que calcular la ecuación de la onda, que es de donde parte todo. Entonces, la ecuación de la onda resultante es 2a seno de Kx por el coseno de omega t. Recordamos que para X igual a 0, la Y es un nodo, tiene que valer 0. Por eso, seno de 0 vale 0. Y el Kx va con el seno. Entonces, necesitamos, primero, calcular omega. Omega es igual a 2pi multiplicado por la frecuencia. Como la frecuencia vale 200 por 2, tenemos 400pi radianes partido por segundo. Necesitamos K. K es igual a 2pi partido por la longitud de onda. Y la longitud de onda la podemos resolver a partir de la ecuación que la longitud tiene que ser un número entero de lambda medio. Porque como lambda medio es la distancia entre dos nodos, pues si sabemos que el primer punto es un nodo y el último otro, pues será n veces lambda medio. Donde n hemos deducido que valía 3. Y de aquí se saca que la longitud de onda es igual a 2 veces la longitud de la cuerda partido por 3. Como la longitud de la cuerda vale 60, 60 partido por 3, 20, por 2, 40. Y 40 centímetros será la longitud de onda. Y K, que es lo que es. Y vamos buscando 2pi partido de 40, pues tendremos 2pi, perdón, pi partido de 20 centímetros a la menos 1. Ya tenemos todo, o casi todo, porque tenemos 2A por el seno de K, que es pi X partido de 20, por el coseno de omega, que era 400pi T. Y para terminar esto del todo necesitamos, aquí tenemos la amplitud resultante, lo que va delante del coseno. Entonces tenemos que calcular la amplitud de las ondas que dan lugar a la onda estacionaria. Para eso sabemos que tenemos una amplitud resultante de 2 centímetros cuando la L vale 30. Si la L vale 30, tendremos seno de pi 30 partido por 20. Es decir, seno de 3pi medio, el seno de 3pi medio vale menos 1. Luego aquí vamos a tener menos 2A. Si despejamos de aquí la A, será igual a menos 1. Y ya podríamos poner cuál es la ecuación de la onda resultante con la que vamos a trabajar, que sería menos 2 por el seno de pi X partido de 20, que es la amplitud resultante, por el coseno de 400pi T. Esto de aquí es la ecuación que vamos buscando de la onda estacionaria. Y a partir de aquí ya podemos empezar a resolver los apartados A, B y C. Vamos a copiarla de todas formas en la siguiente parte. Y de aquí tendríamos I igual, hemos dicho, A menos 2 por el seno de pi X partido por 20 por coseno de 400pi T. Velocidad de propagación de las ondas en la cuerda. Recordamos que la velocidad de propagación es lambda multiplicada por la frecuencia. En este caso tendríamos longitud de onda nos daba 40, la frecuencia nos daba 200. Al hacer esto de aquí nos da 8.000 centímetros partido por segundo, 80 metros partido por segundo. Apartado B. Velocidad máxima del punto central de la cuerda. Bien, pues para la velocidad tenemos que derivar la I y decimos derivada de I con respecto al tiempo. Derivada de I con respecto al tiempo, que será la derivada de un coseno. Todo lo demás es una constante. Y entonces tendríamos la derivada del coseno menos por menos más seno de 400pi T por la derivada de omega T, que es 400pi, que al multiplicarlo por 2 será 800pi por el seno de pi X partido por 20, que es constante, porque es independiente del tiempo. Vale, pues a partir de aquí, todo lo que tenemos aquí sería la amplitud, perdón, la amplitud no. Esto de aquí sería la velocidad máxima. Máxima. Velocidad máxima, que va a depender del tiempo. ¿De acuerdo? Y entonces, como lo que me están pidiendo es precisamente la velocidad de un punto determinado, del punto central de la cuerda, como la cuerda tenía... ¿Qué longitud tenía 60? Pues en 30. Entonces, tenemos que decir que la amplitud, la amplitud no, velocidad máxima, la velocidad máxima, que siempre viene como más menos, porque puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, tendremos 800pi por el seno de 30pi partido por 20. Seno de 30pi partido de 20. Y cuando calculemos todo eso, nos va a dar seno de 3pi medio, que es menos 1, pues menos 1 por más menos, pues queda más menos. Y esto nos va a dar 800, no sé si hay que entrada, 800pi metros partido por segundo. Y es 800pi con signo más menos. Y por último, donde nos dice amplitud de la oscilación del punto está situado a 5 centímetros, pues nos vamos a la amplitud resultante que estaba... que si recordáis era lo que va delante del coseno. Es decir, tenemos amplitud resultante es igual a menos 2 seno de pi x partido de 20. Para el punto que nos están pidiendo de 5 centímetros, la amplitud resultante sería menos 2 seno de 5pi partido por 20, que sería seno de pi cuarto, que es 45. nos daría raíz de 2, raíz de 2 partido por 2. Y como también tenemos la amplitud resultante, esta amplitud va a ser más menos, porque puede ser también positiva o negativa, más menos raíz cuadrada de 2, que es igual a 1,4142. Y como estamos trabajando en centímetros, pues este sería centímetros, ¿no? Bien, pues nada, como dirían mis alumnos, con este ejercicio el problema queda... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!